La presa Las Canoas, ubicada en el municipio de Teustepe del departamento de Boaco, ha presentado en estos últimos días el crecimiento de su nivel máximo, por las recientes lluvias continuas que se han presentado en la zona. La situación fue un comportamiento demasiado brusco en base a los caudales de los ríos. Se le dio un seguimiento en toda esa noche, por lo que la presa tenía un nivel aproximado de 117.21 metros, en la cual sobre este aliviadero donde estamos, estaba descargando alrededor de 200 metros cúbicos por segundo, la cual usted sabe que esos niveles causan demasiados estragos aguas abajo. En la comunidad La Empanada, sus habitantes manifiestan que es normal el comportamiento de esta presa cuando es temporada de invierno. Las familias que viven cerca del embalse Las Canoas están siempre alerta ante cualquier situación de riesgo, tomando en cuenta las necesarias medidas de prevención. Agustaríamos a ir a todo cerro, por allá. O sea, pues, por aquí, si no se pasa, no se pasa nada porque le abran las compuertas allá a las presas. Para nosotros que vivimos oyendo la radio, la televisión, agarramos esos consejos. Bueno, estuvimos pendientes, pues, si seguía lloviendo para Guacuelo a otro lado. Está bueno, ¿verdad? Porque cualquier cosa, ya una alarma, una cosa, ya sale uno. Siempre estamos así, ya. Cuando ya el río está cerca, ya puede que sea, mira, ya nos avisan que el río viene por tal parque, que viene donde, y entonces ya nos ponemos ya a listar las cosas. Las Canoas fue construida en 1983 y esta represa es hoy una prueba de los cambios climáticos. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.